Un monje condenado. Una leyenda diabólica. Un manuscrito misterioso. Es una locura, es increíble. No hay ningún otro manuscrito como este. Y un pacto de medianoche con el diablo. Se preocupaban mucho más por el diablo que por tener la aprobación de Dios. Un relato sobre guerras sangrientas, secretos ocultos y exorcismos sagrados. Siniestro, extraño, misterioso. Hasta ahora. Se revelan los secretos de un misterio medieval. La ciencia y la investigación descubren la legendaria y temida... Biblia del Diablo La Biblia del Diablo El Códex Gigas, libro grande en latín, es el manuscrito medieval más grande que existe. Fue considerado la octava maravilla del mundo. Mide 90 centímetros de largo y pesa 75 kilos. Contiene la Biblia, historias antiguas, remedios medicinales y hechizos mágicos. Es una combinación de textos que no se dan en ningún otro libro. Es un objeto peculiar, extraño, perturbador, fascinante, magnífico, raro e inexplicable. Pero ese libro es mucho más. El Códex ejerce una atracción casi sobrenatural. Era codiciado por los poderosos. Fue botín de guerra y escondido por un emperador romano. Durante su historia, el códice ha inspirado miedo y obsesión por poseerlo. Hoy, el magnesismo del libro sigue siendo tan poderoso como siempre. Aunque está permanentemente en Suecia, en 2007, por primera vez en casi 400 años, el códice regresó a su lugar de origen, la República Checa. Miles de personas fueron a verlo. El evento apareció en los titulares internacionales. Pocos libros en la tierra causan tal sensación. No cabe duda de que cualquiera que ve este libro en persona se da cuenta de que ejerce un gran poder. Y detrás de todo, hay una fuerza diabólica que lo impulsa. Una figura única y siniestra. Satanás. El códice tiene una página con una ilustración del diablo. No hay otra Biblia en todo el mundo con una imagen tan grande de la encarnación del mal. Nadie sabe quién la hizo. Ni por qué está ahí. Es un dibujo extraordinario e inusual. Es inolvidable y fascinante. Y puede que su magnetismo sea intencionado. Y hay más. Sombras inexplicables, que no han sido dibujadas, aparecen en las páginas que rodean el retrato satánico. El códice es el único libro que contiene el Antiguo y el Nuevo Testamento, junto a violentos y sagrados hechizos, y sortilegios y exorcismos demoníacos. Aunque nadie sabe su edad exacta, una cita con el libro revela una posible fecha de conclusión. 1230. Desde entonces, durante ocho siglos, el libro ha planteado dos enigmas. ¿Quién lo creó? Y... ¿Por qué? La caligrafía del libro es sorprendentemente uniforme en todas sus páginas. ¿Lo hizo un grupo de escribas? ¿O es el trabajo de un solo amanuense? La mayoría de libros los hacían dos o tres personas que trabajaban juntas. Pero este libro es inusual. Parece estar hecho por la mano de un solo escriba. Aunque el libro sea obra de una sola persona, plantea un problema aún mayor. El tiempo. Un libro de tal magnitud supone décadas de trabajo. Un solo escritor habría envejecido, habría enfermado, habría perdido la vista y la coordinación. Sin embargo, todas las páginas del libro están impecables. Los expertos han observado que no hay errores importantes ni omisiones. ¿Quién pudo hacer un trabajo tan formidable? Los expertos creen que el manuscrito tiene la clave para desenmascarar a su misterioso creador o creadores. Pero hace siglos, los primeros en ver el códice creyeron que sólo había una explicación. Extendieron una fascinante leyenda que aún perdura. El códice fue escrito por un monje condenado a muerte que vendió su alma al diablo. La historia comienza en el año 1230, en un remoto monasterio de Bohemia. En una lóbrega celda un monje suplica por su vida. Tiene un gravísimo problema. Su pecado ha sido violar una sagrada regla monástica tan terrible que se ha mantenido en secreto. Es un benedictino. Los llamados monjes negros por sus fúnebres hábitos que simbolizan la muerte en el mundo terrenal. Sus votos son de pobreza, castidad y obediencia y soportan duros sacrificios físicos. Cilicios infestados de pulgas, ayuno, falta de sueño y autoflagelación. Pero los débiles caen en la tentación, codicia, envidia, desviación sexual. Los castigos son extremos, incomunicación, hambre, excomunión o aún peor. En un lugar del monasterio, los principales determinan si el monje caído vivirá o morirá. La noticia es terrible. Mañana a esta hora, el monje será condenado a una muerte lenta. Ladrillo a ladrillo será emparedado vivo. El condenado teme la tortura que le espera. Pero tiene una inspiración divina. El monje promete lo imposible. Escribirá un tomo enorme. El libro más grande de su época. Contendrá la Biblia y todo el conocimiento de la humanidad. Glorificará a su monasterio para siempre. Y para mayor penitencia, escribirá esta creación colosal en una sola noche. Los principales se burlan, pero el monje insiste y aceptan dejar que lo intente. Su sentencia es clara. Si no termina el libro al amanecer, se enfrentará a la muerte. Página tras página, escribe hasta que se le entumece la mano. A medianoche, se siente sobre él la amenaza de la muerte. Le queda mucho por hacer. En ese terrible momento, hace un pacto impío. Pide ayuda al arcángel caído. A Satanás. La leyenda dice que el demonio respondió a la llamada del monje. Así como los evangelios fueron guiados por la mano de Dios, el Códex Gigas fue dictado por la mano del demonio. Estocolmo, Suecia. La Real Biblioteca Nacional alberga actualmente el Códex Gigas. Una larga exposición a la luz, al calor o a la humedad puede causar daños irreparables en el libro. Normalmente se conserva dentro de una sala especial. Hasta ahora. Por primera vez en la historia, un equipo internacional de expertos va a intentar descifrar el Códex Gigas. El renombrado experto en la Biblia, Christopher de Hamel, el paleógrafo de manuscritos Michael Bullick, el demonólogo Peter Stanford y la bibliotecaria de la Biblioteca Nacional Sueca, Anna Bouladarsky, se han reunido con un propósito. Mediante el análisis de los textos, las ilustraciones y la caligrafía, una investigación forense y pruebas del papel y los pigmentos, esperan desentramar y revelar la historia tras la Biblia del Diablo. El equipo sueco que tiene su base en la Biblioteca Sueca, Michael Bullick y Anna Bouladarsky van a ver el Códex como pocos lo han visto. La biblioteca lo protege con unas estrictas reglas de seguridad. Solo tienen unos días. No se suele permitir el acceso. Para identificar al creador del Códex, el equipo debe encontrar pruebas concretas en el propio libro. Bien, veamos lo que tenemos aquí. Es muy grande. Vaya libro, es realmente extraordinario. Extraordinario. Sí, esa es la palabra. Un soporte especial sostiene el manuscrito que mide 90 centímetros de largo y pesa 75 kilos. La tarea inicial, analizar los pigmentos. Como paleógrafo, experto en escritura y documentos antiguos, Michael Bullick primero quiere seguir la tinta. Normalmente, los monjes hacían sus propias tintas con materiales y técnicas específicas. ¿Podría la tinta del Códex dar algún dato químico? La tinta se preparaba diariamente y eso provocaba variaciones en la fórmula del pigmento. Pero con un identificador de tinta se puede conocer el ingrediente principal. Las tintas medievales solían ser de dos tipos. Las que estaban hechas de metal y las hechas con insectos machacados. Si el Códex fuera obra de un solo escritor, debería haber usado uno de esos dos tipos de tinta. El barrido con luz ultravioleta es como tener visión de rayos X. Michael sitúa la luz ultravioleta sobre el Códex buscando un brillo fosforescente. Las tintas de metal brillan intensamente y las tintas de insectos son más apagadas. Lo que vemos en el Códex Gigas es que la tinta tiene un color pardusco y no brilla demasiado. Las pruebas son evidentes. El códice ha sido totalmente escrito con tinta de insecto. Los monjes utilizaban siempre los mismos materiales y por eso es muy improbable que un escriba utilizara dos tipos de tinta diferentes. Esta determinante prueba química respalda la teoría de un único autor. La conclusión es desconcertante. ¿Cómo pudo realizar un solo escritor una obra tan colosal? Michael Bullock es cauto porque el análisis forense acaba de comenzar. Esto es inusual. Mientras aumenta el misterio del Códex Gigas el equipo está decidido a averiguar la verdad y a desvelar quién es el creador del único libro sacrado atribuido al diablo. Para empezar a conocer el Códex Gigas la Biblia del Diablo debemos explorar el mundo que lo creó. Antes de la ciencia antes de la ilustración los años oscuros estaban llenos de fenómenos terroríficos desastres naturales guerras enfermedades mortales. La superstición reinaba la gente creía en terribles mitos. Seguir la verdadera historia del Códex es una visión escalofriante de uno de los capítulos más desconocidos de la historia de la humanidad. Como cualquiera que viviera en aquellas épocas turbulentas los poseedores del libro se enfrentaron al desastre. Empieza en un lóbrego monasterio y una epidemia letal. Bohemia a finales del siglo XIII Han pasado varias décadas desde que una leyenda cuenta que un monje vendió su alma para escribir la Biblia del Diablo. Su enorme libro es famoso pero el monasterio que lo posee está en la ruina. Para evitar la quiebra el abad acepta vender el códice a otra orden monástica. Poseer ese libro dará categoría honor y prestigio a la orden. Irónicamente el manuscrito pasa de los benedictinos los llamados monjes negros a una secta vestida de blanco conocida como los monjes blancos. El códex Gigas viajó hacia su nueva morada un monasterio en el pueblo de Zedlek a las afueras de Praga. Los monjes blancos pusieron el famoso códex en un lugar de honor cerca de un cementerio consagrado con tierra del Gólgota el monte donde crucificaron a Jesús. Pero no por mucho tiempo. Empieza una época de tragedias. Los guardianes de la Biblia del diablo se arruinan. Un poderoso obispo ordena a los monjes blancos que devuelvan el códex a su lugar de origen. Poco después el claustro sufre una epidemia mortal. La peste bubónica. La peste negra. devasta la región con la muerte de miles de personas. El cementerio rebosa de cadáveres. Al terminar la pandemia más de 30.000 cuerpos convierten el lugar en una catacumba. Hoy el monasterio de Zedlek se ha convertido en un macabro museo. La capilla de los huesos es una de las fosas comunes más famosas en Europa. Con esculturas hechas de huesos humanos, una lámpara e incluso un cáliz de hueso. Un recuerdo macabro del segundo capítulo de la historia de la Biblia del diablo. En Estocolmo, el equipo continúa investigando sobre el misterioso escritor del códex. La búsqueda de pruebas les lleva directamente al infame retrato del diablo. Anna Boulard-Darsky y Michael Gulick revisan la particular representación de Satanás mitad hombre mitad monstruo con cuernos con una lengua bífida y roja y los puños en alto vestido de armiño que a menudo se utiliza como símbolo de poder supremo. Quienes creían en la espantosa leyenda debían imaginar que esa bestia condenó el alma del escriba. A veces ves pequeñas caras del diablo o demonios muy pequeños pero nada tan enorme tan gigantesco tan grande como esto. El gran tamaño del dibujo habría sido suficiente para provocar un sentimiento de terror. Hay otros detalles que no tienen sentido. El artífice o los artífices del códex pusieron a este diablo en una celda. Satanás no está suelto en el infierno sino que está encerrado en una celda de maldad. Nadie antes había osado encerrar a Satán. Solo. El experto en demonología Peter Stanford está trabajando en Londres ayudando a descifrar estos detalles diabólicos. Estudia una copia digitalizada del códex de la biblioteca sueca. Esta es una imagen tradicional de la edad media. El diablo presidiendo presidiendo el infierno. Pero lo extraordinario de esta ilustración es que está solo. Peter busca más pistas para averiguar quién pudo haber hecho ese inusual retrato. La forma en que se representa al diablo puede revelar mucho. La época del escritor, el contexto, la educación, las influencias e incluso su psicología. En la edad media la gente sentía que su vida pendía de un hilo y personificaban continuamente esa amenaza en la figura del diablo. Se preocupaban mucho más por el diablo que por tener la aprobación de Dios. El diablo como lo conocemos empezó siendo la astuta serpiente del jardín del Edén. Pero sus orígenes son asombrosamente inocentes. El shaitán árabe es solo un acusador. El jasatán de los hebreos es un adversario. En el Antiguo Testamento Satanás es una especie de abogado que discute con Dios los pecados de los hombres. El Nuevo Testamento nos trae la encarnación del mal. En el último capítulo del libro de las revelaciones la identidad de Satanás es evidente. Es el arcángel caído. Un gran demonio apocalíptico ingenioso seductor letal. Un ser malvado que condena a los pecadores al fuego eterno del infierno. El libro de las revelaciones nos dice que la tierra es el campo de batalla una batalla cósmica que antes tenía lugar en el cielo y que ahora se lucha en la tierra. En la Edad Media Satanás había adquirido una nueva imagen que se correspondía con su siniestra identidad de origen pagano. El cristianismo transformó en el demonio a Pan el dios pagano de la fertilidad. Observamos esas características. Los cuernos que el diablo tiene tradicionalmente. La piel escamosa y su aspecto animal mitad hombre mitad bestia como Pan. vemos la pezuña hundida asociada a Pan lo que lo convierte en un ser negativo en un animal. Este es el Satanás del Códice creado por un monje o unos monjes fuertemente influenciados por su época. Otro experto ve evidencias de otras cosas. un espíritu libre y extraño que marcha siguiendo el sonido de un tambor diabólico. Cambridge, Inglaterra. El famoso experto en manuscritos Christopher de Hamel también trabaja con el equipo. Está convencido de que los curiosos detalles de la imagen demoníaca demuestran que el autor era un aficionado. Aunque artísticamente el dibujo es impresionante a los ojos de un experto no está bien trabajado. Este hombre no es un artista experto. Es un aficionado con talento obsesivo. Hace su trabajo y quiere que sea el más grande el más grueso el más alto el más extraño y el más comprensible el más extraordinario que se haya hecho nunca. De Hamel también está convencido de que la caligrafía del libro dice lo mismo. Es bonita y trabajada pero no sofisticada y probablemente de un autodidacta. Tradicionalmente los escritores monásticos profesionales trabajaban juntos en una gran sala llamada el Escriptorium donde compartían los últimos métodos y técnicas. Si comparamos con el Códex este manuscrito de un Escriptorium medieval la Biblia del Diablo parece anticuada de aficionados casi modesta. No es lo que esperas de una Biblia del siglo XIII es de alguien que probablemente aprendió solo a escribir. Yo diría que se trata de un aficionado que está copiando. Las evidencias de que se trata de un aficionado apoyan la teoría de que el Códex era un proyecto individual. La explicación más fácil es decir que se trata de un aprendiz de caligrafía gótica. Quienquiera que fuera el autor del retrato sabía que podía desencadenar una tormenta? En los tiempos medievales pintar un demonio a tamaño de página podía ser provocador incluso peligroso. Había una superstición con la gente imaginativa. Creían que si la gente pensaba imaginaba o hacía las cosas de manera diferente a los demás no era un pensamiento propio o una inspiración artística solo podía ser obra del diablo. Esto es un... A medida que los expertos avanzan las pruebas señalan a un solo escritor. ¿Pero quién era? ¿Quién decidió poner ese demonio gigantesco en el Códex? ¿Qué mensaje intentaba o intentaban enviar? Cualesquiera que fueran sus intenciones la Biblia del diablo se convirtió en una obsesión. Austria año 1565 El príncipe de la corona Rudolf II espera el horóscopo real realizado por un maestro divino Michel de Nostredam Nostradamus El famoso vidente francés boticario y escritor de almanaques prepara una elaborada carta En ella pronostica la muerte del padre de Rudolf y la ascensión al trono del joven gobernante que se convertirá en sacro emperador de Roma Cuando Rudolf recibe el horóscopo las predicciones propician su obsesión de siempre por lo oculto Rudolf desea el Códex El monarca se congracia con la abadía benedictina que posee el libro concediéndole honores y favores La estrategia funciona un abad lleva el Códex a Praga y se lo regala a Rudolf El rey está fascinado contrata expertos para que traduzcan los pasajes y se centra en las extrañas páginas del libro incluyendo el infame retrato del diablo Rudolf se queda con el Códex es una gran adquisición para un gran líder pero su suerte cambia rápidamente para empeorar propenso a la melancolía desde la infancia el emperador se vuelve antisocial inestable y paranoico se enclaustra en su castillo el reinado de Rudolf se convierte en un desastre incapacitado para dirigir pierde a quienes le apoyan su propia familia le arrebata el trono el emperador muere en la pobreza sin esposa y sin herederos que venguen su buen nombre el que fuera el reino de Rudolf cae en manos enemigas los ejércitos suecos saquean la biblioteca real confiscan el que tal vez sea el manuscrito más extraordinario el Códex Gigas siglos después en la biblioteca nacional sueca donde se conserva el Códex es difícil imaginar tantos trastornos y tal caos el equipo de investigación está estrechando su búsqueda del misterioso escritor de la Biblia del Diablo necesitan más datos que demuestren o refuten que lo hizo un solo monje pero cuanto más concienzudamente examinan el Códex más difícil les es admitir que un solo ser humano sea el autor y se preguntan cuánto tiempo le llevó a hacerlo incluso para un experto en caligrafía antigua es difícil calcular el tiempo necesario para terminar el libro Michael Gullick primero calcula el tiempo que llevaría a escribir una línea completa y para ello debe recrear la ciencia de los escribas del siglo XIII apoyando la mano sobre la página en blanco Michael copia una línea del texto en latín de una de las páginas de la Biblia del Diablo la pluma sólo puede deslizarse a esta velocidad sobre el pergamino y esto es igual ahora que hace 700 años multiplicando el tiempo que he tardado por el número de líneas del Códex sabremos cuánto tardó el escriba Michael calcula que escribiendo ininterrumpidamente un escritor podría haber completado una línea en 20 segundos una columna en 30 minutos una página en una hora y todo el manuscrito trabajando sin parar en unos 5 años pero hay un problema los monjes tenían otros deberes y sólo disponían de unas pocas horas al día para escribir además la caligrafía era una parte del trabajo 5 años escribiendo sin parar pero en la práctica son 10 años tenía que hacer iniciales decoradas que a veces pueden llevar de 2 a 3 días cada una tenía que corregir el texto tenía que ir a la iglesia los domingos y hay que añadir otros factores así que es necesario un mínimo de 20 años de trabajo aunque yo diría que entre 25 y 30 y hay otros datos a tener en cuenta trabajando en las condiciones del siglo XIII escribir el códex debía de ser un trabajo agotador eso podría ser una pista en los monasterios medievales copiar un libro sagrado era una forma común de penitencia un trabajo laborioso un trabajo físico que daba al escritor la oportunidad de purificar su alma en la edad media se creía que se podían expiar los pecados copiando un texto hay más evidencias que indican que podría haber sido el trabajo de un monje condenado a una misión el contenido del libro es muy poco frecuente contiene tratados sagrados historias remedios medicinales e incluye una combinación de textos que no se encuentran en ningún otro libro los expertos destacan los consejos para cuidar el cuerpo y proteger el alma inmortal es un libro enorme es una locura es increíble no hay ningún otro manuscrito como ese es una combinación de textos que no se dan en ningún otro libro el monje estaba creando una guía para salvarse unos pasajes en particular respaldan la idea de que el códex podría haber sido creado por una conciencia culpable un grupo de hechizos llamados conjuros parecidos a un infame ritual el exorcismo lo que se ve en el códex gigas es esa imagen del diablo a punto de atacar para mi es una de las imágenes del diablo más poderosas de la edad media y que aún perdura hasta el momento nos dice que el diablo no solo puede atacarte sino que también puede estar dentro de ti y habitar en tu interior y la manera de solucionarlo es haciendo exorcismos invocando al diablo en el nombre de Dios ninguna otra biblia contiene el retrato de un diablo y conjuros demoníacos en el códex están juntos estaría el escritor creando un exorcismo para sí mismo los exorcismos y los conjuros medievales solían ser terroríficos castigos físicos oraciones enfebrecidas encantos y sortilegios el sacerdote y el poseído luchaban por librarse del maligno a menudo los hechizos actuaban como medicina preventiva ahuyentando a los demonios antes de que tomaran posesión para los expertos que tratan de identificar al verdadero escritor del códex su contenido ofrece valiosas pistas códex gigas página 290 conjuros curativos para enfermedades peligrosas para llevar a cabo el ritual de los sortilegios del códex el sacerdote está de pie ante el enfermo hace la señal de la cruz se atreve a llamar al maligno pronunciando sus nombres en latín relata historias de Jesús de los ángeles y de los discípulos ordena a la malvada tentación que abandone al servidor de Dios ruega para que el condenado sea redimido al descifrar el códice los conjuros parecen respaldar la teoría de un único escritor un monje que expía sus pecados escribiendo el libro más ambicioso de su tiempo pero la incógnita persiste ¿cómo puede existir un manuscrito tan inquietante y perfecto? ¿qué extraordinario escritor pudo haberlo hecho? ¿o es que un grupo de escritores se unieron y decidieron pasar por uno solo? el tiempo para estudiar el manuscrito se está acabando y el equipo centra su atención en hacer más pruebas forenses con la intención de desenmascarar al creador de la Biblia del Diablo 1648 Praga tras la caída de Rudolf II las tropas suecas invaden el país y se llevan valiosos tesoros entre ellos la Biblia del Diablo los soldados meten el valioso manuscrito en un gran baúl y recorren con él los casi 1500 kilómetros de regreso a Estocolmo muchos ni siquiera saben que el libro viaja con ellos otros han oído rumores sobre una Biblia tocada por el mal escrita por el propio Diablo los oficiales planean regalar el códex a su peculiar monarca Cristina la única mujer que reina en Europa 22 años antes en el castillo real de Estocolmo el nacimiento de una niña ha causado grandes profecías muchos creen que si sobrevive a esa noche la niña alcanzará la grandeza un hombre está decidido a dirigir su destino el padre de Cristina el rey Gustavo II ya han muerto dos de sus hijos y Cristina es su única heredera el rey decide tratar a Cristina como si fuera un hombre y la cría la viste y la educa como a un niño la niña cumple los deseos de su padre cuando sube al trono no se viste como una reina sino como un rey su ejército va a regalarle la biblia del diablo y esperan contentarla con esta sorprendente rareza Cristina ordena colocar el códex en la biblioteca del castillo el códice se relaciona en un catálogo oficial ocupando el primer puesto entre todos sus valiosos manuscritos confiscados pero no lo poseerá por mucho tiempo el destino de la reina toma un tumultuoso rumbo e igualmente la biblia del diablo en menos de una década Cristina abdica del trono se convierte al catolicismo y planea exiliarse en Roma lleva consigo sus pertenencias más valiosas incluyendo algunas biblias pero misteriosamente deja el códex gigas casi 50 años después el códex es casi destruido en un catastrófico incendio en el castillo 1697 Estocolmo viernes 7 de mayo dentro del castillo real un cuerpo yace sin vida el rey Carlos undécimo acaba de morir inadvertidamente un violento incendio estalla en el castillo todas las habitaciones son pasto de las llamas la aterrorizada familia real abandona el castillo los servidores se apresuran para intentar salvar todo lo que puedan los restos mortales del rey preciados objetos de valor y libros según la leyenda un criado coge el gran códex gigas consigue llevarlo hasta una ventana y lanza el pesado manuscrito el códex sobrevive pero hay otro capítulo explosivo en la historia del libro el fuego causa una total destrucción los bomberos oficiales del castillo son condenados a ser torturados hoy los investigadores del códex buscan cualquier señal de los daños producidos por el incendio del castillo en 1697 eso explicaría uno de los misterios en ciertas páginas del códex aparecen unas sombras que parecen quemaduras ¿qué opina usted? parecen quemaduras es difícil el fuego habría dejado otras evidencias tinta fundida páginas quemadas bordes curvados o rotos no se encuentra ninguna prueba por el contrario la sombra sigue un patrón peculiar solo aparece en las páginas cercanas a Satanás los supersticiosos ven la señal del maligno es sorprendente cuando pasas las páginas del manuscrito la doble página del retrato del diablo es más oscura a todo alrededor Michael Gullick cree que puede encontrar una explicación lógica para esas inquietantes marcas vamos a ver primero examina unas páginas que se han desprendido con el tiempo bajo el microscopio muestran desgastes y desgarros normales eso ayuda a establecer los daños que ha sufrido esta página ha acumulado mucha suciedad y polvo y por eso se ha descolorido esto es lo que se ha ido acumulando a lo largo de los años pero comparada con el resto de desperfectos la página del diablo muestra manchas mucho más oscuras Michael compara cada una de las secciones con un pergamino moderno de hecho estas páginas no son papel son proteínas muchos libros medievales son de un material parecido al pergamino hecho de piel de animales llamado vitela algunos eruditos creen que para la biblia del diablo se usaron 160 pieles de terneros una forma de reciclaje medieval la piel es un subproducto que sobraba de algo que se comía viviendo en una comunidad monástica si todos los monjes comían costillas de vez en cuando sin duda tenían muchas pieles pero como explicar las extrañas manchas de la vitela las hizo el escritor misterioso los supersticiosos ven algo más que una coincidencia que las sombras que aparecen en la página del diablo ven la marca de una posesión diabólica Michael Gullick cree que ha encontrado una respuesta a la decoloración demoníaca las sombras no han sido creadas por nada más que la luz con el tiempo la exposición a los rayos ultravioleta tienen un poderoso efecto sobre la piel de los animales las oscurece es una prueba de su fuerte atracción durante casi 800 años las personas han visto el retrato de Satanás más que a cualquier otra página una y otra vez esta exposición repetida muestra algo más significativo que una posesión demoníaca nuestra propia fascinación candente y eterna por el diablo después de ocho siglos el misterio del códex gigas la biblia del diablo está a punto de resolverse en su búsqueda por la identidad del escritor el equipo de investigación encuentra una prueba final y definitiva recogiendo todos los datos el paleógrafo Michael Gullick quiere demostrar que sin lugar a dudas el trabajo fue realizado por la mano de una sola persona para hacerlo está utilizando una de las herramientas definitivas en su trabajo un análisis detallado de la letra llamado grafología la grafología se basa en un solo hecho no hay dos escrituras iguales como un rastro de migas si hubiera intervenido más de un monje habrían dejado su marca en el códex si, si es la misma forma y la misma inclinación examinando la biblia del diablo Michael y la bibliotecaria Anna Bouladarsky buscan marcas distintivas inclinación presión ángulo espaciado y estilo para un ojo experto el estilo de un detalle que se repite como una letra con florituras dice mucho y eso ocurre con la letra G lo interesante de las G's del códex GIGAS es que tienen una forma muy anticuada porque lo normal sería que el bucle inferior fuera cerrado y aquí está abierto esto es constante en todo el manuscrito y eso apunta a un solo escriba esto es una G ocurre lo mismo con las J's incluso bajo una inspección cercana las G's anticuadas igual que otras marcas importantes son uniformes por fin tras múltiples pruebas tienen la respuesta desde las fórmulas de la tinta la caligrafía autodidacta a su contenido polémico el códex GIGAS es el trabajo de un solo escritor es un logro casi inhumano un libro tan enorme que nadie puede transportar solo perfecto desde el principio hasta el final es el manuscrito medieval más grande que se ha hecho realizado durante décadas y no existe ningún otro trabajo del mismo escritor es muy distintivo estoy totalmente seguro de que si encontráramos la escritura de este escriba en cualquier otro manuscrito la reconoceríamos que yo sepa nadie ha visto jamás su escritura ¿quién fue capaz de tal hazaña? ¿y qué lo motivó? la investigación no ha terminado aún el equipo busca elementos finales que puedan identificar a ese super escriba en la cúspide de su exhaustivo examen el equipo de investigación tiene una teoría creíble la leyenda de la biblia del diablo podría haber sido fruto de un malentendido es posible que él se considerara un pecador pero no hay pruebas no hay nada en el libro que indique las circunstancias por las que pudiera pensar eso el equipo hace una averiguación crucial que cambia la leyenda de la biblia del diablo para siempre una interpretación errónea de una sola palabra en latín encontrada en el códex inclusus recluido durante años algunos han interpretado inclusus como un castigo horrendo ser emparedado vivo su verdadero significado se acerca más a recluso un monje solitario en una celda solitaria decidido a apartarse del mundo para el monje que hizo el códex gigas probablemente era una búsqueda de la iluminación y la oportunidad de crear y terminar la obra de toda una vida un escritor inspirado por el honor no por el mal y esta es quizás su redención definitiva directamente opuesto al diablo un dibujo del reino de los cielos la dualidad del horror y de la dicha es el campo de la batalla final el bien y el mal se enfrentan por toda la eternidad en las páginas del códex gigas lo que vemos ahí es la juxtaposición del diablo y la ciudad celestial son las dos elecciones que tiene la humanidad y finalmente examinando una lista de nombres en la página final del códex el equipo encuentra un crédito póstumo se lee bien ya lo veo hermanus monacus inclusus aunque el nombre verdadero del escritor nunca podrá ser constatado esta anotación lo dice todo herman inclusus herman el recluso creo que nuestro nuevo examen ha eliminado cualquier duda razonable y que este es efectivamente el trabajo de una sola persona lo que quiere decir que sí que era un monje pero que estaba recluido en el sentido de que vivía en soledad y que este fue el trabajo de toda una vida un monje benedictino pide estar aislado en una celda vivo escribirá el libro más grande de su época contiene la biblia y todo el conocimiento de la humanidad glorificará su monasterio por toda la eternidad la biblia del diablo relata historias de jesús de los ángeles y de los discípulos ordena a la malvada tentación que abandone al servidor de dios ruega para que el condenado sea redimido al descifrar el códice los conjuros parecen respaldar la teoría de un único escritor un monje que expía sus pecados escribiendo el libro más ambicioso de su tiempo pero la incógnita persiste ¿cómo puede existir un manuscrito tan inquietante y perfecto? ¿qué extraordinario escritor pudo haberlo hecho? ¿o es que un grupo de escritores se unieron y decidieron pasar por uno solo? el tiempo para estudiar el manuscrito se está acabando y el equipo centra su atención en hacer más pruebas forenses con la intención de desenmascarar al creador de la biblia del diablo 1648 Praga tras la caída de Rudolf II las tropas suecas invaden el país y se llevan valiosos tesoros entre ellos la biblia del diablo los soldados meten el valioso manuscrito en un gran baúl y recorren con él los casi 1500 kilómetros de regreso a Estocolmo muchos ni siquiera saben que el libro viaja con ellos otros han oído rumores sobre una biblia tocada por el mal escrita por el propio diablo los oficiales planean regalar el códex a su peculiar monarca Cristina la única mujer que reina en Europa 22 años antes en el castillo real de Estocolmo el nacimiento de una niña ha causado grandes profecías muchos creen que si sobrevive a esa noche la niña alcanzará la grandeza un hombre está decidido a dirigir su destino el padre de Cristina el rey Gustavo II ya han muerto dos de sus hijos y Cristina es su única heredera el rey decide tratar a Cristina como si fuera un hombre y la cría la viste y la educa como a un niño la niña cumple los deseos de su padre cuando sube al trono no se viste como una reina sino como un rey su ejército va a regalarle la biblia del diablo y esperan contentarla con esta sorprendente rareza Cristina ordena colocar el códex en la biblioteca del castillo el códice se relaciona en un catálogo oficial ocupando el primer puesto entre todos sus valiosos manuscritos confiscados pero no lo poseerá por mucho tiempo el destino de la reina toma un tumultuoso rumbo e igualmente la biblia del diablo en menos de una década Cristina abdica del trono se convierte al catolicismo y planea exiliarse en Roma lleva consigo sus pertenencias más valiosas incluyendo algunas biblias pero misteriosamente deja el códex gigas casi 50 años después el códex es casi destruido en un catastrófico incendio en el castillo 1697 Estocolmo viernes 7 de mayo dentro del castillo real un cuerpo yace sin vida el rey Carlos undécimo acaba de morir inadvertidamente un violento incendio estalla en el castillo todas las habitaciones son pasto de las llamas la aterrorizada familia real abandona el castillo los servidores se apresuran para intentar salvar todo lo que puedan los restos mortales del rey preciados objetos de valor y libros según la leyenda un criado coge el gran códex gigas consigue llevarlo hasta una ventana y lanza el pesado manuscrito el códex sobrevive pero hay otro capítulo explosivo en la historia del libro el fuego causa una total destrucción los bomberos oficiales del castillo son condenados a ser torturados hoy los investigadores del códex buscan cualquier señal de los daños producidos por el incendio del castillo en 1697 eso explicaría uno de los misterios en ciertas páginas del códex aparecen unas sombras que parecen quemaduras ¿qué opina usted? parecen quemaduras es difícil el fuego habría dejado otras evidencias tinta fundida páginas quemadas bordes curvados o rotos no se encuentra ninguna prueba por el contrario la sombra sigue un patrón peculiar solo aparece en las páginas cercanas a Satanás los supersticiosos ven la señal del maligno es sorprendente cuando pasas las páginas del manuscrito la doble página del retrato del diablo es más oscura a todo alrededor Michael Gullick cree que puede encontrar una explicación lógica para esas inquietantes marcas vamos a ver primero examina unas páginas que se han desprendido con el tiempo bajo el microscopio muestran desgastes y desgarros normales eso ayuda a establecer los daños que ha sufrido esta página ha acumulado mucha suciedad y polvo y por eso se ha descolorido esto es lo que se ha ido acumulando a lo largo de los años pero comparada con el resto de desperfectos la página del diablo muestra manchas mucho más oscuras Michael compara cada una de las secciones con un pergamino moderno de hecho estas páginas no son papel son proteínas muchos libros medievales son de un material parecido al pergamino hecho de piel de animales llamado vitela algunos eruditos creen que para la biblia del diablo se usaron 160 pieles de terneros una forma de reciclaje medieval la piel es un subproducto que sobraba de algo que se comía viviendo en una comunidad monástica casi todos los monjes comían costillas de vez en cuando sin duda tenían muchas pieles pero como explicar las extrañas manchas de la vitela las hizo el escritor misterioso los supersticiosos ven algo más que una coincidencia que las sombras que aparecen en la página del diablo ven la marca de una posesión diabólica Michael Gullick cree que ha encontrado una respuesta a la decoloración demoníaca las sombras no han sido creadas por huesos es una de las fosas comunes más famosas en Europa con esculturas hechas de huesos humanos una lámpara e incluso un cáliz de hueso un recuerdo macabro del segundo capítulo de la historia de la biblia del diablo en estocolmo el equipo continúa investigando sobre el misterioso escritor del códex la búsqueda de pruebas les lleva directamente al infame retrato del diablo Ana Boulardarski y Michael Gullick revisan la particular representación de Satanás mitad hombre mitad monstruo con cuernos con una lengua bífida y roja y los puños en alto vestido de armiño que a menudo se utiliza como símbolo de poder supremo quienes creían en la espantosa leyenda debían imaginar que esa bestia condenó el alma del escriba a veces ves pequeñas caras del diablo o demonios muy pequeños pero nada tan enorme tan gigantesco tan grande como esto el gran tamaño del dibujo habría sido suficiente para provocar un sentimiento de terror hay otros detalles que no tienen sentido el artífice o los artífices del códex pusieron a este diablo en una celda satanás no está suelto en el infierno sino que está encerrado en una celda de maldad nadie antes había osado encerrar a satán solo el experto en demonología peter stanford está trabajando en londres ayudando a descifrar estos detalles diabólicos estudia una copia digitalizada del códex de la biblioteca sueca esta es una imagen tradicional de la edad media el diablo presidiendo el infierno pero lo extraordinario de esta ilustración es que está solo peter busca más pistas para averiguar quién pudo haber hecho ese inusual retrato la forma en que se representa al diablo puede revelar mucho la época del escritor el contexto la educación las influencias e incluso su psicología en la edad media la gente sentía que su vida pendía de un hilo y personificaban continuamente esa amenaza en la figura del diablo se preocupaban mucho más por el diablo que por tener la aprobación de dios el diablo como lo conocemos empezó siendo la astuta serpiente del jardín del edén pero sus orígenes son asombrosamente inocentes el shaitán árabe es solo un acusador el jasatán de los hebreos es un adversario en el antiguo testamento satanás es una especie de abogado que discute con dios los pecados de los hombres el nuevo testamento nos trae la encarnación del mal en el último capítulo del libro de las revelaciones la identidad de satanás es evidente es el arcángel caído un gran demonio apocalíptico ingenioso seductor letal un ser malvado que condena a los pecadores al fuego eterno del infierno el libro de las revelaciones nos dice que la tierra es el campo de batalla una batalla cósmica que antes tenía lugar en el cielo y que ahora se lucha en la tierra en la edad media satanás había adquirido una nueva imagen que se correspondía con su siniestra identidad de origen pagano el cristianismo transformó en el demonio a Pan el dios pagano de la fertilidad observamos esas características los cuernos que el diablo tiene tradicionalmente la piel escamosa y su aspecto animal mitad hombre mitad bestia como Pan vemos la pezuña hundida asociada a Pan lo que lo convierte en un ser negativo en un animal este es el satanás del códice creado por un monje o unos monjes fuertemente influenciados por su época otro experto ve evidencias de otras cosas un espíritu libre y extraño que marcha siguiendo el sonido de un tambor diabólico Cambridge Inglaterra el famoso experto en manuscritos Christopher de Hamel también trabaja con el equipo está convencido de que los curiosos detalles de la imagen demoníaca demuestran que el autor era un aficionado aunque artísticamente el dibujo es impresionante a los ojos de un experto no está bien trabajado este hombre no es un artista experto es un aficionado con talento obsesivo hace su trabajo y quiere que sea el más grande el más grueso el más alto el más extraño y el más comprensible el más extraordinario que se haya hecho nunca de Hamel también está convencido de que la caligrafía del libro dice lo mismo es bonita y trabajada pero no sofisticada y probablemente de un autodidacta tradicionalmente los escritores monásticos profesionales trabajaban juntos en una gran sala llamada el escriptorium donde compartían los últimos métodos y técnicas si comparamos con el códex este manuscrito de un escriptorium medieval la biblia del diablo parece anticuada de aficionados casi modesta no es lo que esperas de una biblia del siglo 13 es de alguien que probablemente aprendió solo a escribir yo diría que se trata de un aficionado que está copiando las evidencias de que se trata de un aficionado apoyan la teoría de que el códex era un proyecto individual la explicación más fácil es decir que se trata de un aprendiz de caligrafía gótica quienquiera que fuera el autor del retrato sabía que podía desencadenar una tormenta en los tiempos medievales pintar un demonio a tamaño de página podía ser provocador incluso peligroso había una superstición con la gente imaginativa creían que si la gente pensaba imaginaba o hacía las cosas de manera diferente a los demás no era un pensamiento propio o una inspiración artística solo podía ser obra del diablo esto es un a medida que los expertos avanzan las pruebas señalan a un solo escritor pero quien era quien decidió poner ese demonio gigantesco en el códex que mensaje intentaba o intentaban enviar cualesquiera que fueran sus intenciones la biblia del diablo se convirtió en una obsesión austria año 1565 el príncipe de la corona rudolf segundo espera el horóscopo real realizado por un maestro divino michel de nostredam nostradamus el famoso vidente francés boticario y escritor de almanaques prepara una elaborada carta en ella pronostica la muerte del padre de rudolf y la ascensión al trono del joven gobernante que se convertirá en sac página tras página escribe hasta que se le entumece la mano a medianoche siente sobre él la amenaza de la muerte le queda mucho por hacer en ese terrible momento hace un pacto impío pide ayuda al arcángel caído a satanás la leyenda dice que el demonio respondió a la llamada del monje así como los evangelios fueron guiados por la mano de dios el códex gigas fue dictado por la mano del demonio estocolmo suecia la real biblioteca nacional alberga actualmente el códex gigas una larga exposición a la luz al calor o a la humedad puede causar daños irreparables en el libro normalmente se conserva dentro de una sala especial hasta ahora por primera vez en la historia un equipo internacional de expertos va a intentar descifrar el códex gigas el renombrado experto en la biblia christopher de hamel el paleógrafo de manuscritos michael bullock el demonólogo peter stanford y la bibliotecaria de la biblioteca nacional sueca ana boladarski se han reunido con un propósito mediante el análisis de los textos las ilustraciones y la caligrafía una investigación forense y pruebas del papel y los pigmentos esperan desentramar y revelar la historia tras la biblia del diablo el equipo sueco que tiene su base en la biblioteca sueca michael gulik y ana boladarski van a ver el códex como pocos lo han visto la biblioteca lo protege con unas estrictas reglas de seguridad solo tienen unos días no se suele permitir el acceso para identificar al creador del códex el equipo debe encontrar pruebas concretas en el propio libro bien veamos lo que tenemos aquí es muy grande vaya libro es realmente extraordinario extraordinario si esa es la palabra un soporte especial sostiene el manuscrito que mide 90 centímetros de largo y pesa 75 kilos la tarea inicial analizar los pigmentos como paleógrafo experto en escritura y documentos antiguos michael gulik primero quiere seguir la tinta normalmente los monjes hacían sus propias tintas con materiales y técnicas específicas ¿podría la tinta del códex dar algún dato químico? la tinta se preparaba diariamente y eso provocaba variaciones en la fórmula del pigmento pero con un identificador de tinta se puede conocer el ingrediente principal las tintas medievales solían ser de dos tipos las que estaban hechas de metal y las hechas con insectos machacados si el códex fuera obra de un solo escritor debería haber usado uno de esos dos tipos de tinta el barrido con luz ultravioleta es como tener visión de rayos X Michael sitúa la luz ultravioleta sobre el códex buscando un brillo fosforescente las tintas de metal brillan intensamente y las tintas de insectos son más apagadas lo que vemos en el códex GIGAS es que la tinta tiene un color pardusco y no brilla demasiado las pruebas son evidentes el códice ha sido totalmente escrito con tinta de insecto los monjes utilizaban siempre los mismos materiales y por eso es muy improbable que un escriba utilizara dos tipos de tinta diferentes esta determinante prueba química respalda la teoría de un único autor la conclusión es desconcertante ¿cómo pudo realizar un solo escritor una obra tan colosal? Michael Bullock es cauto porque el análisis forense acaba de comenzar esto es inusual mientras aumenta el misterio del códex GIGAS el equipo está decidido a averiguar la verdad y a desvelar quién es el creador del único libro sacrado atribuido al diablo para empezar a conocer el códex GIGAS la biblia del diablo debemos explorar el mundo que lo creo antes de la ciencia antes de la ilustración los años oscuros estaban llenos de fenómenos terroríficos desastres naturales guerras enfermedades mortales la superstición reinaba la gente creía en terribles mitos seguir la verdadera historia del códex es una visión escalofriante de uno de los capítulos más desconocidos de la historia de la humanidad como cualquiera que viviera en aquellas épocas turbulentas los poseedores del libro se enfrentaron al desastre empieza en un lóbrego monasterio y una epidemia letal bohemia finales del siglo 13 han pasado varias décadas desde que una leyenda cuenta que un monje vendió su alma para escribir la biblia del diablo su enorme libro es famoso pero el monasterio que lo posee está en la ruina para evitar la quiebra el abad acepta vender el códice a otra orden monástica poseer ese libro dará categoría honor y prestigio a la orden irónicamente el manuscrito pasa de los benedictinos los llamados monjes negros a una secta vestida de blanco conocida como los monjes blancos el códex gigas viajó hacia su nueva morada un monasterio en el pueblo de Zedlek a las afueras de Praga los monjes blancos pusieron el famoso códex en un lugar de honor cerca de un cementerio consagrado con tierra del Gólgota el monte donde crucificaron a Jesús pero no por mucho tiempo empieza una época de tragedias los guardianes de la biblia del diablo se arruinan un poderoso obispo ordena a los monjes blancos que devuelvan el códex a su lugar de origen poco después el claustro sufre una epidemia mortal la peste bubónica la peste negra devasta la región con la muerte de miles de personas el cementerio rebosa de cadáveres al terminar la pandemia más de 30.000 cuerpos convierten el lugar en una catacumba hoy el monasterio de Zedlek se ha convertido en un macabro museo la capilla de los huevos un monje condenado una leyenda diabólica un manuscrito misterioso es una locura es increíble no hay ningún otro manuscrito como este y un pacto de medianoche con el diablo se preocupaban mucho más por el diablo que por tener la aprobación de Dios un relato sobre guerras sangrientas secretos ocultos y exorcismos sagrados siniestro siniestro extraño misterioso hasta ahora se revelan los secretos de un misterio medieval la ciencia y la investigación descubren la legendaria y temida biblia del diablo la biblia del diablo la biblia del diablo el códex gigas libro grande en latín es el manuscrito medieval más grande que existe fue considerado la octava maravilla del mundo mide 90 centímetros de largo y pesa 75 kilos contiene la biblia historias antiguas remedios medicinales y hechizos mágicos es una combinación de textos que no se dan en ningún otro libro es un objeto peculiar extraño perturbador fascinante magnífico raro e inexplicable pero ese libro es mucho más el códex ejerce una atracción casi sobrenatural era codiciado por los poderosos fue botín de guerra y escondido por un emperador romano durante su historia el códice ha inspirado miedo y obsesión por poseerlo hoy el magnetismo del libro sigue siendo tan poderoso como siempre aunque está permanentemente en Suecia en 2007 por primera vez en casi 400 años el códice regresó a su lugar de origen la república checa miles de personas fueron a verlo el evento apareció en los titulares internacionales pocos libros en la tierra causan tal sensación no cabe duda de que cualquiera que ve este libro en persona se da cuenta de que ejerce un gran poder y detrás de todo hay una fuerza diabólica que lo impulsa una figura única y siniestra satanás el códice tiene una página con una ilustración del diablo no hay otra biblia en todo el mundo con una imagen tan grande de la encarnación del mal nadie sabe quién la hizo ni por qué está ahí es un dibujo extraordinario e inusual es inolvidable y fascinante y puede que su magnetismo sea intencionado y hay más sombras inexplicables que no han sido dibujadas aparecen en las páginas que rodean el retrato satánico el códice es el único libro que contiene el antiguo y el nuevo testamento junto a violentos y sagrados hechizos y sortilegios y exorcismos demoníacos aunque nadie sabe su edad exacta una cita con el libro revela una posible fecha de conclusión 1230 desde entonces durante ocho siglos el libro ha planteado dos enigmas quién lo creó y por qué la caligrafía del libro es sorprendentemente uniforme en todas sus páginas lo hizo un grupo de escribas o es el trabajo de un solo amanuense la mayoría de libros los hacían dos o tres personas que trabajaban juntas pero este libro es inusual parece estar hecho por la mano de un solo escriba aunque el libro sea obra de una sola persona plantea un problema aún mayor el tiempo un libro de tal magnitud supone décadas de trabajo un solo escritor habría envejecido habría enfermado habría perdido la vista y la coordinación sin embargo todas las páginas del libro están impecables los expertos han observado que no hay errores importantes ni omisiones ¿quién pudo hacer un trabajo tan formidable? los expertos creen que el manuscrito tiene la clave para desenmascarar a su misterioso creador o creadores pero hace siglos los primeros en ver el códice creyeron que solo había una explicación extendieron una fascinante leyenda que aún perdura el códice fue escrito por un monje condenado a muerte que vendió su alma al diablo la historia comienza en el año 1230 en un remoto monasterio de bohemia en una lóbrega celda un monje suplica por su vida tiene un gravísimo problema su pecado ha sido violar una sagrada regla monástica tan terrible que se ha mantenido en secreto es un benedictino los llamados monjes negros por sus fúnebres hábitos que simbolizan la muerte en el mundo terrenal sus votos son de pobreza castidad y obediencia y soportan duros sacrificios físicos cilicios infestados de pulgas ayuno falta de sueño y autoflagelación pero los débiles caen en la tentación codicia envidia desviación sexual los castigos son extremos incomunicación hambre excomunión o aún peor en un lugar del monasterio los principales determinan si el monje caído vivirá o morirá la noticia es terrible mañana a esta hora el monje será condenado a una muerte lenta ladrillo a ladrillo será emparedado vivo el condenado teme la tortura que le espera pero tiene una inspiración divina el monje promete lo imposible escribirá un tomo enorme el libro más grande de su época contendrá la biblia y todo el conocimiento de la humanidad glorificará a su monasterio para siempre y para mayor penitencia escribirá esta creación colosal en una sola noche los principales se burlan pero el monje insiste y aceptan dejar que lo intente su sentencia es clara si no termina el libro al amanecer se enfrentará a la muerte el monje el emperador de roma cuando rudolf recibe el horóscopo las predicciones propician su obsesión de siempre por lo oculto rudolf desea el códex el monarca se congracia con la abadía benedictina que posee el libro concediéndole honores y favores la estrategia funciona un abad lleva el códex a praga y se lo regala a rudolf el rey está fascinado contrata expertos para que traduzcan los pasajes y se centra en las extrañas páginas del libro incluyendo el infame retrato del diablo rudolf se queda con el códex es una gran adquisición para un gran líder pero su suerte cambia rápidamente para empeorar propenso a la melancolía desde la infancia el emperador se vuelve antisocial inestable y paranoico se enclaustra en su castillo el reinado de rudolf se convierte en un desastre incapacitado para dirigir pierde a quienes le apoyan su propia familia le arrebata el trono el emperador muere en la pobreza sin esposa y sin herederos que venguen su buen nombre el que fuera el reino de rudolf cae en manos enemigas los ejércitos suecos saquean la biblioteca real confiscan el que tal vez sea el manuscrito más extraordinario el códex gigas siglos después en la biblioteca nacional sueca donde se conserva el códex es difícil imaginar tantos trastornos y tal caos el equipo de investigación está estrechando su búsqueda del misterioso escritor de la biblia del diablo necesitan más datos que demuestren o refuten que lo hizo un solo monje pero cuanto más concienzudamente examinan el códex más difícil les es admitir que un solo ser humano sea el autor y se preguntan cuánto tiempo le llevó a hacerlo incluso para un experto en caligrafía antigua es difícil calcular el tiempo necesario para terminar el libro Michael Gullick primero calcula el tiempo que llevaría escribir una línea completa y para ello debe recrear la ciencia de los escribas del siglo XIII apoyando la mano sobre la página en blanco Michael copia una línea del texto en latín de una de las páginas de la biblia del diablo la pluma solo puede deslizarse a esta velocidad sobre el pergamino y esto es igual ahora que hace 700 años multiplicando el tiempo que he tardado por el número de líneas del códex sabremos cuánto tardó el escriba Michael calcula que escribiendo ininterrumpidamente un escritor podría haber completado una línea en 20 segundos una columna en 30 minutos una página en una hora y todo el manuscrito trabajando sin parar en unos 5 años pero hay un problema los monjes tenían otros deberes y solo disponían de unas pocas horas al día para escribir además la caligrafía era una parte del trabajo 5 años escribiendo sin parar pero en la práctica son 10 años tenía que hacer iniciales decoradas que a veces pueden llevar de 2 a 3 días cada una tenía que corregir el texto tenía que ir a la iglesia los domingos y hay que añadir otros factores así que es necesario un mínimo de 20 años de trabajo aunque yo diría que entre 25 y 30 y hay otros datos a tener en cuenta trabajando en las condiciones del siglo 13 escribir el códex debía de ser un trabajo agotador eso podría ser una pista en los monasterios medievales copiar un libro sagrado era una forma común de penitencia un trabajo laborioso un trabajo físico que daba al escritor la oportunidad de purificar su alma en la edad media se creía que se podían expiar los pecados copiando un texto hay más evidencias que indican que podría haber sido el trabajo de un monje condenado a una misión el contenido del libro es muy poco frecuente contiene tratados sagrados historias remedios medicinales e incluye una combinación de textos que no se encuentran en ningún otro libro los expertos destacan los consejos para cuidar el cuerpo y la mente y proteger el alma inmortal es un libro enorme es una locura es increíble no hay ningún otro manuscrito como ese es una combinación de textos que no se dan en ningún otro libro el monje estaba creando una guía para salvarse unos pasajes en particular respaldan la idea de que el códex podría haber sido creado por una conciencia culpable un grupo de hechizos llamados conjuros parecidos a un infame ritual el exorcismo lo que se ve en el códex gigas es esa imagen del diablo a punto de atacar para mí es una de las imágenes del diablo más poderosas de la edad media y que aún perdura hasta el momento nos dice que el diablo no sólo puede atacarte sino que también puede estar dentro de ti y habitar en tu interior y la manera de solucionarlo es haciendo exorcismos invocando al diablo en el nombre de dios ninguna otra biblia contiene el retrato de un diablo y conjuros demoníacos en el códex están juntos estaría el escritor creando un exorcismo para sí mismo los exorcismos y los conjuros medievales solían ser terroríficos castigos físicos oraciones enfebrecidas encantos y sortilegios el sacerdote y el poseído luchaban por librarse del maligno a menudo los hechizos actuaban como medicina preventiva ahuyentando a los demonios antes de que tomaran posesión para los expertos que tratan de identificar al verdadero escritor del códex su contenido ofrece valiosas pistas códex gigas página 290 conjuros curativos para enfermedades peligrosas para llevar a cabo el ritual de los sortilegios del códex el sacerdote está de pie ante el enfermo hace la señal de la cruz se atreve a llamar al maligno pronunciando sus nombres en latín